Hola Ipeners, yo soy Edgar Medina de Ipen y en este video te voy a enseñar cómo crear un logo y portada para tu página de Facebook sin instalar programas, con plantillas de uso libre, con varios formatos de descarga y sobre todo manteniendo una buena calidad. Vamos a lograr un trabajo fácil y rápido y sobre todo gratuito. Comencemos, esto es Ipen Do It Creative. Bien, para comenzar vámonos a Google y escribimos Canva.com Te recuerdo que necesitarás registrarte para poder utilizar esta plataforma. Del lado derecho superior vas a encontrar un botón que dice crear un diseño. Vamos a darle clic, vamos a desplegarnos a la parte que dice logo, que tiene unas medidas de 500x500. Inmediatamente cuando creemos un logo, Canva nos desplazará un nuevo lienzo. Canva nos ofrece trabajar con plantillas predeterminadas que podemos modificar un poco para hacer nuestro propio logo. Y aquí ya nos clasifica a ellos las plantillas por sector, desde arte, diseño, logo de moda, etc. Si quieres crear tu logo bajo un diseño o quieres agregar un elemento, Canva también te ofrece la posibilidad de subir tu archivo. Le vamos a dar aquí en subir archivos. Le damos subir archivos y te va a permitir importarlo incluso por distintas plataformas. Puedes escogerlo desde tu dispositivo, que es el caso que la mayoría usa. Bien, nosotros probaremos dos vertientes. Hacerlo con una plantilla predeterminada y otro bajo nuestra propia creatividad. Vayamos a plantillas y escojamos algo de educación, que es para la página que queremos crear nuestro logo. Algo que me inspire, ¿no? Esto podría ser. Vamos a modificar un poco aquí esto. Bien, aquí voy a modificar un poco el logo. Nuestra página se llama iPen Learning. Gracias, Moto. Gracias. Como te decía, vamos a crear el logo de iPen Learning. Aquí voy a modificar un poco las letras. iPen, iPen Learning. Vamos a modificar un poco las letras. Aquí le podemos dar para cambiar nuestra tipografía. Yo buscaré algo un poquito más acorde a nuestra marca. Un Open Sans, pero también que esté en Extra Blob. Ándale, esto. Vamos a cambiar también esta por algo más delgado. No me gusta esto, no nos representa. Vamos a agregar un círculo. Es perfecto. Vamos a ir aquí, modificamos un poco. Y pues posiblemente podría hacer algo como esto. Quizás en fondo blanco. Las letras en negro. Y ya está. Así de sencillo podríamos tener un logo muy simple. Bien, ahora vamos a guiarnos de nuestra curiosidad. Vamos a agregar una nueva página. Vamos a seguir esta idea de los círculos que me agradó. Vamos a poner uno más grandecito. Quizás no tan grande. Vamos a agregar otro círculo también. Pero que este, este que sea un poco más pequeño. Perfecto. Luego vamos a insertar unos textos, ¿no? Aquí dice texto. Vamos a agregar un título que diga Learning. Perfecto. Vamos a ponerlo por aquí. Y vamos a agregar un subtítulo que diga iPad. Es en un tamaño más grande. No sé, un 40 puede ser. Un 40 luce un poco menos. Un 30 puede ser. Bien, perfecto. Puedo combinar estos dos. Poner aquí, agrupar. Perfecto. Para moverlos en conjunto. Y esta quizás la pondré en otro color. Bien, vamos a agruparlos. Es así. Bien, como ya vieron, no soy muy bueno creando logos. Pero así puedes empezar jugando con tu creatividad. Para que poco a poco puedas ir transmitiendo esa imagen de marca. Y esos valores y todos los atributos que quieras que contenga tu logo. Tranquilo. Esto va a ser un proceso. Y pues te invito a que descubras tu creatividad. Yo aquí ya me puse a jugar un poco con los logos. Vamos a descargarlos. Vamos aquí en descargar. El Canva por defecto nos da este formato PNG que nos lo sugiere. Y el JPG que son los más populares. Pero pues vamos a comprobar si en verdad tienen esa calidad. Vamos a darle en descargar. Bien, ahora lo que yo suelo hacer para no perder calidad es descargarlos. Pero en formato PDF para impresión. Tenemos aquí que descargar por ejemplo la página 1. Y ahora comprobemos que efectivamente tengan la calidad que dicen tener. Este es el logo que es en PNG. Ahora voy a abrir el formato que me descargué en PDF. Y lo que suelo hacer aquí es exportarlo en imagen JPG. Le voy a dar en exportar. Aquí puedo cambiar el formato a PNG. Daré Learning Logo. Y esto lo voy a poner en 1080. Ya debería estar en el carpeta de documentos. Ipen Logo. Y vamos a comparar. Miren, de entrada, o sea, está un poco más grande. Pero si lo ponemos aquí, vemos que las letras no están pixeleadas. Espero que lo puedan ver en sus pantallas. Pero esa es una forma para que no puedan perder calidad. Y hacer, y tener un logo más, más, más mejor, ¿no? Ah, ¿con qué andas de curioso, eh? Ya, suscríbete. Anda. Aquí premiamos la curiosidad. Bien, ahora vayamos a crear una imagen de portada. Que se vea bien en dispositivos móviles y también en tu computadora. Vamos a Inicio. Crear un diseño. Nos vamos hasta abajo que dice Tamaño Personalizado. Aquí vamos a poner 2050 por 780 pixeles. Se nos volverá a crear un nuevo lienzo. ¡Ey! Seguro ya tienes tu página de Facebook. Pero si no, aquí te dejo un video para que te crees una. Anda, ve a verlo. Bueno, no. Quédate y después ya te vas a ver. Sigamos. Bien, ahora si queremos que nuestro cover salga bien en celular y en la computadora. Vamos a tener que hacer lo siguiente. Vamos a agregar aquí en elementos una forma. Vamos a ponerlo en color rojo o coral. Y vamos a ponerlo en un tamaño de 60, de 50, perdón, de alto. Si se nos complica o si te complica llegar a las medidas que te estoy diciendo. Este, vamos a aumentar nuestros pixeles. Vamos a darle un 75. Yo creo que nos puede facilitar esto. Vamos a llegar al 50. 50 pixeles. Perfecto. Después vamos a agregar otra forma. Esta la pondremos en amarillo o en el color que tú quieras. La pegaremos aquí. Y vamos a que tenga un tamaño de 640. 640. Vamos a bajar. Un poquito más. Ahí estamos. Luego vamos a agregar otra forma. Vamos aquí. Elementos. Forma. Le cambiamos el color. Vamos a ponerlo en este. La pegamos aquí. Y que tenga esta una altura de 50 pixeles. De 90, perdón. De 90. Después vamos a crear otra forma. Del mismo color rojo. Pero antes de eso, permíteme hacer algo más. Quintamos esto. Esta va a estar de ancho por unos 1300 pixeles. Vamos a visualizarlo un poquito más aquí. Vamos a ponerlo en el centro. Eso. Y le damos a 1300 pixeles. Si no sabes cómo dice, le puse aquí posición y ya eliges. Eliges si es centro, en medio, etc. Vamos a seguir en 1300. Venga, 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 venga. Vamos a reposicionarlo. Seguramente ya nos pasamos. Estamos cerca. Vamos a hacer trabajo. Aumentamos el zoom. Ahí está. 1300 pixeles. Vamos a quitarle el zoom a un 50. Y ahora sí vamos a agregar otra forma. Que tenga un tamaño de 730 de alto. Será por aquí. Aquí estamos. 730 de alto. Copiamos. Pegamos. Arrastramos para acá. Y ahora solamente nos restaría llenar los huecos. Bien, ya tenemos aquí nuestra figura. Vamos a darle un poquito menos de zoom para que la podamos visualizar. No tanto. 135. Ahí estamos. Lo que ves en color naranjita son las áreas que no se van a visualizar en tu teléfono móvil. Entonces lo que está en amarillo será la área que puedes utilizar para marcar los elementos que realmente te importen resaltar en tu marca. Entonces, por ejemplo, aquí podríamos poner un texto. Y aquí podrás poner creatividades que se puedan ver o que se puedan visualizar muy bien en tu computadora. Pero que no cortes aquellos elementos que realmente quieres que se muestren. Habiéndote explicado lo anterior, nosotros ya creamos un diseño siguiendo los principios que te dije. Esas reglas donde se va a ver y no se va a ver tu diseño en dispositivo móvil. Ahora vamos a descargarlo. Voy a poner en PDF para impresión. Descargar. Perfecto, ya lo tenemos. Me voy a ir a mis descargas. Tenemos Learning Cover. Lo voy a abrir. Le voy a dar en archivo. Exportar. Learning Cover. Vamos a ponerlo en PNG. En 150 está bien. Perfecto, lo vamos a reemplazar. Creo que ya tenía uno. Y ya está. Vamos a abrirlo para que lo veas. Mira, como puedes ver, se ve exactamente igual o casi parecido. Y en muy buena calidad. Ahora sí, vamos a subirlos a nuestra página de Facebook para ver cómo se miren. Estamos aquí en nuestra página de Facebook. Ahora sí que hay que cambiar este horrible logo. Y resurjamos como el ave fénix. La vamos a poner aquí en editar foto de perfil. Subir foto. Learning Logo. Yo aquí ya lo tengo. Esperemos. Perfecto, le voy a dar aquí en Guardar. Muy bien, ahora vamos a editar esta que la verdad está muy fea. Vamos a subir foto. Learning Cover. Le daremos Guardar. Que ya lo podemos poner aquí súper bien. De hecho, se puede mover. Vamos a darle en Guardar. Y ya está. Ya tenemos nuestra página con un nuevo logo. Y un nuevo cover. Ahora, déjame comprobarte que la pantalla o la foto de portada se ve muy bien en tu celular. Vayamos a iPad Learning. De entrada ya vemos que el logo se empieza a visualizar bien. Damos clic. Y ¡WOILA! Chulada de foto, papá. Suscríbete. En iPad hacemos las cosas bien joder. Pero antes de finalizar este video, te quisiera dar, o más bien, te quiero dar unos pro tips para que te sea más fácil crear tu logo. Pro tip número uno. Antes de lanzarte a la creación de tu logo, te invito a que tengas bien tu core business. Esto es tu propuesta de valor, tu visión, tu misión y los valores. Ya de perdiz, si no escribe en un papel, ¿qué es lo que te gustaría transmitir de tu negocio? Piensa, si tu negocio fuera una persona, ¿qué personalidad tendría y cuáles serían sus colores favoritos? Pro tip número dos. La tendencia de hoy en día es mantenerlo simple, mantener lo que realmente importa y es esencial. Las empresas más famosas siguen esta tendencia y aunque no es una regla, trata de crear algo que sea moderno y que te represente. Pro tip número tres. Si te ha costado trabajo... Alexis, cállate. Si te ha costado trabajo lograr inspiración, ve a Google y consulta algunas imágenes. Puedes tomar revistas de aquello que se relacione con tu negocio o incluso ver logos de empresas que te gusten y analizar la distribución, los elementos y las paletas de colores. Pro tip número cuatro. Ten paciencia. Crear un logo no sucede de la noche a la mañana y menos cuando no somos expertos. Tómate tus momentos de descanso para volver a ese flujo creativo. Pro tip número cinco. Aunque estas herramientas son asombrosas, jamás sustituirán a un diseñador gráfico. A medida que tu negocio avance y tengas un poquito más de presupuesto, planteate contratar uno de ellos. Son expertos en poder transmitir estas ideas, conceptos y emociones en algo visual y tangible. Si tu negocio lo vale, no habrá excusa e invertirás en él. Esto ha sido todo, Ipeners. Espero haberlos ayudado. No olviden suscribirse, compartir este video con ese amigo o colega que anda emprendiendo y aún no sabe cómo empezar o cómo crear su logo. O anda atorado en este tema. No mames, güey. Te pasas, cabrón. Dale like a este video. Coméntanos abajo tus dudas o, no sé, tus sugerencias. Y no te olvides de ser muy creativo. Esto es Ipen. Do it, create it. ¡Gracias! ¡Gracias!